El demandante de Uber anunció que habrá acciones legales contra otras aplicaciones que prestan servicio de transporte. Pese a la decisión de un juez de la Delegatura Jurisdeccional de la Superintendencia de Industria y Comercio que ordenó a Uber Colombia suspender de su plataforma el servicio de transporte, esta sigue operando. La compañía apeló la decisión ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, lo que en principio no impide a la plataforma seguir en línea. Sin embargo, para Cotech S.A., demandante en el proceso, la situación es diferente y la aplicación de transporte debe ser suspendida de forma inmediata. Sin importar que ellos hayan apelado, porque en la forma en la que fue concedido el recurso de apelación, que es efecto devolutivo, se entiende que la sentencia y los efectos son de inmediato cumplimiento. Cotech S.A. prepara varias demandas contra otras aplicaciones. Iniciar el proceso contra diferentes plataformas, llámense Didi, Cabify, Bit, entre otras. La Superintendencia de Industria y Comercio a través de una carta notificó a las empresas de telefonía móvil para que suspenda la transmisión del servicio público de transporte que promueve Uber. Desconectar la plataforma de los servicios de telecomunicaciones. Uber insiste en que la medida viola el debido proceso.